Dale Yupi, 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 arranca Yupi, segunda, mandada y termina one. Ok, 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 ok. Y se lo damos al tres, dos, uno, 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 uno. Los dos se pusieron de acuerdo para mandarme primero. Los que no saben que en la portada de la foto yo to'y al medio. Más al araco que agarra Te trago la jarra Mano violeta, parra Fluyen los mentires, barra Tiro barra, malicón, porque también sé que esto se va a hacer fluir Y eso que te besan cuando siento que saco energía Yo estoy incrementando mi click ¿No me querés retar? ¿Cien? Me reto a mil, pero al final tengo gasto y ejil El plato es muy grande, demasiado para ti Lista Lento en la pista Como alquimista subiendo las barras Para que tú escuches la pista Suena como yo lo suelo, tú te alas firme Que yo sí soy artista A ti la diferencia en los dos, tú juegas a ser real Y yo juego a ser realista Juegas a ser realista Porque reciben las pistas Pero yo miro al sol de escanor, yo soy alquimista Güemón, mano patrón Manos no siguen, yo soy leprón Que cabrón, plato grande Pero quiere glotón Tu no puedes ni clavar, muestro mi realidad Es muy fácil decir que rapeando eres real Cuando actúas con un croma detrás Tú estás demasiado mal Y te juro que es concepto Pero eres realista No seas detecto Es como una peli Porque solo tiene efecto Niño, niño, por Hijo de puta, por favor Yo sigo rapeando, yo tengo honor Y estos huevones que hacen así Sácalo, por favor Al afirme que yo soy el mejor Tú eres hardcore Si dijeras todo lo que dices estaría mejor Estaría mejor Puta, qué huevón el wonk Croma, qué dice este cabrón Manos y yo reviento Triples como el hebrón Te pregunto ¿Algún chivolo discord triunfó? Pero yo no soy discord Soy plaza, también soy escenario Justo con lo necesario A veces no digo todo lo que siento Prefiero ahorrar mis comentarios ¿Por qué puede ser que las personas Entiendan que esto es ser legendario? A veces ahorro comentarios Hablo por uno sin ofender varios Tú ahorras comentarios Yo lo digo sin pena Me llega el bicho en la escena Yo soy del equipo crema Tú hablas mierda, pero mierda ajena Dígolo en mierda, salte la colmena Aprendí a caminar en la yega Y sabiendo de que no se narra en pena ajena ¡Tiempo! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, quiero a vosotros! Ok, jurados ¡Benedicto, entregué al metrón de Sidiupi! A la cuesta de 3, 2, 1 ¡Pasa vos! ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano!